Sabes que el rey está en este lugar, el rey ha entrado en esta casa, vamos a levantar tus dedos a él. Dice la palabra del Señor que cuando Salomón acabó de dedicar el templo a Jehová, dice que la gloria de Jehová le sentió en el templo. Y era tan fuerte la gloria de Dios que ni los levitas podían visitar. Yo estoy prometizando que en esta hora será tan fuerte la gloria de Dios que en tus problemas no podan resistir la presencia y la magnitud de la gloria de Dios. Vamos a ir colocando amigos, levanta tus manos. Hay milagros que se están desatando en esta hora. Vamos, levanta tus manos. Hay salidades que se están desatando en este momento. Hay ángeles desatando cartas de respuesta a tu vida y en este momento. Vamos, levanta tus manos. Aleluya. 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 Es el Dios poderoso que. El ángeles desatando cartas de respuesta a tu vida y en este momento. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Es nuestro poderoso Él! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! ¡El Señor Dios poderoso! ¡Ey no eres tú! ¡Ey no eres tú! ¡Tú eres santo! ¡Santo! ¡El Señor Dios poderoso! ¡Ey no eres tú! ¡Ey no eres tú! ¡Amén! ¡Aleluya! 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 ¡Es nuestro Dios poderoso Él! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! ¡El Señor Dios poderoso! ¡Ey no eres tú! ¡En! ¡Santo! ¡Ey no eres tú! ¡Ey no eres tú! ¡Tú eres santo! ¡Santo! El Señor Dios, poderoso Y no eres tú, y no eres tú Tú eres santo, santo El Señor Dios, poderoso Y no eres tú, y no eres tú Tú eres santo, santo El Señor Dios, poderoso Y no eres tú, y no eres tú Tú eres santo, santo El Señor Dios, poderoso Y no eres tú, y no eres tú Tú eres santo, santo El Señor Dios, poderoso Y no eres tú, y no eres tú Tú eres santo, santo El Señor Dios, poderoso Y no eres tú, y no eres tú Tú eres santo, santo Y no eres tú, y no eres tú Tú eres santo, santo Y no eres tú, y no eres tú Tú eres santo, santo Tú eres santo, santo Hay cielos abiertos sobre mi lugar Hay cielos abiertos sobre mi lugar Hay cielos abiertos sobre mi lugar No eres tú, y no eres tú Tú eres santo, santo Sólo cuido por su presencia Atrae con toda la Sion la presencia Y no eres tú, y no eres tú Tú eres santo, santo Y no eres tú, y no eres tú Tú eres santo, santo Santo, santo El Señor El Señor Dios, poderoso Y no eres tú, y no eres tú Y no eres tú, y no eres tú Tú eres santo, santo Santo, santo El Señor Dios, poderoso El Señor Dios, poderoso Y no eres tú, y no eres tú Y no eres tú Tú, y no eres tú ¡Sanco! ¡Santo! 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 Vino Jesús, tú eres el malo, el Señor es 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 el malo. Vino Jesús, tú eres el malo, el Señor es 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 el malo. Vino Jesús, tú eres el malo, el Señor es el malo, el Señor es el malo. Vino Jesús, tú eres el malo, el Señor es el malo, el Señor es el malo. Vino Jesús, tú eres el malo, el Señor es 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 el malo. Vino Jesús, tú eres el malo, el Señor es el malo, el Señor es el malo. No te rindas, recibe nuevas fuerzas, recibe nuevas fuerzas. Porque aunque no puedas ver, Él está orando. Aunque tú no puedas ver, tu milagro está ahí. Él está en este lugar sanando tu corazón, restaurándote para la victoria que viene esta semana. Javier Ruiz. 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 Aquí estás, debemos morir, me adoraré, me adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos morir, me adoraré, me adoraré, me adoraré. Aquí estás, debemos morir, me adoraré, me adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos morir, me adoraré, me adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¡Gracias por ver el video!